¡Hola amigos! ¿Estáis preparados para tomar las uvas cuando suenen las doce campanadas? ¡Escuchad! ¡Está bajando la bola! ¡Estos son los cuartos! ¡No os comáis las uvas todavía! ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz Año Nuevo! ¡A bailar y a festejar todo el mundo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola Pocoyom! ¡Hola Nina! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Perdona! ¡Hola Lula! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡No, Pocoyo! Lula no está bailando. ¡Se está rascando! ¿Pero por qué? ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? 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 ¿Sabes cómo se puede hacer? ¡Sí, no! ¡Gracias! 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 ¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, ¡A Lula le pica mucho y se tiene que rascar! ¡Correcto! ¡Hace que se quita la energía en su arma! ¡Poco yo! ¡Poco yo! ¡P OM03, existen, 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 existen! ¡Gau! ¡Pom! ¡Ah, les da la la las! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eli, Nina, no os pongáis así! Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Eli, Nina, no os pongáis así! 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 ¡No 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 os pongáis así! ¿Roberto? ¡No os pongáis así! ¡No os pongáis así! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sois todos unos superbailarines! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No os pongáis así! ¡No os pongáis así! ¡No os pongáis así! ¡No os pongáis así! ¡Ah, y el invierno! ¡Pocoyo, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allí? ¿De allí? ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Has encontrado de dónde viene la música! ¡Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad! ¿Es Navidad? Quizá tú también deberías conseguir un árbol. ¡Ah! 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 ¿Qué estará buscando? ¡Ah! 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 Pero parece decidido a encontrarlo. ¡Ah! 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 ¡Vas a cortar un árbol para todos! ¡Ah! 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 he encontrado un árbol de Navidad perfecto. ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca. Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! ¡Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Pues Southeast! ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya entiendo vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! ¡Hola, Eli! Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces… ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? ¡No! Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pato! ¡No va a bailar otra vez! ¡Esto se está convirtiendo en una auténtica competición! ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo! ¡Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Apocoyo! 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 ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, pato! Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Ellie la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La banda de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué hay en la caja? ¡Una trompeta! ¡Trompeta! ¿Sabes para qué sirve una trompeta? ¡No! ¡Una trompeta no se pone en la cabeza! No, no se usa para ver ¡Eso es! ¡Eso es lo que se hace con una trompeta! ¡Se toca! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Tocá! Vaya, puede que necesites algo de ayuda ¡Amigos! ¡Busca en la red con Ellie! ¡Hola, Ellie! ¡Elly, Ellie, Ellie! ¡Busca, busca! ¡Elly! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Ruido! ¡Ruido! Ellie está buscando ruido ¡Sí! ¡Eso sí hace ruido! ¡Mucho ruido! ¡Más, más, más! ¡Silencio! ¡Ahora Pocoyo quiere que busques silencio! ¡Eso es muy silencioso! ¡Gracias, Ellie! ¡Gracias, Ellie! ¡Sí, gracias, Ellie! ¡Bien hecho! Y ahora os presentamos a la banda de Pocoyo ¡Elly! ¿Me podéis decir lo que está tocando, Ellie? ¡La guitarra! ¡Está tocando la guitarra! ¡Correcto! ¡Elly está tocando la guitarra! ¡Y Pato! ¡Eso es muy silencio! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Eso es! ¡Un tambor! ¡Y finalmente... ¡Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Triángulo Cuadrado Círculo ¡Oh! ¿Qué es eso, Pocoyo? Un tren ¡Ya veo! Has hecho un tren con un triángulo Unos círculos Y cuadrados Avión ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? Triángulos ¿Qué es esto? Un círculo ¿Y estos? Cuadrados Triángulo Cuadrado Círculo Vaya ruido Pocoyo Pocoyo Podrías ¡Pato! ¡Eso es terrible! ¡Silencio! Lo siento Pero estáis haciendo demasiado ruido ¡Esperad! ¡Quitarra! ¡Tambor ¡Y trompeta! ¡Y trompeta! ¡Vaya! ¡Eso está mejor! ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? ¡Hacéis una música preciosa! ¡Guitarra! 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 Tambor, 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 trompeta, trompeta, guitarra, silencio, ruido, ruido, silencio, ruido, 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 ru ¡Suscríbete al canal! ¡Pocoyo quiere hacerte un truco de magia! ¡Va a ser muy divertido! ¡Tarán! ¡Dedos! ¡Dedos! ¡Digamos todos, dedos! ¡Dedos! ¡Ahora palabra! ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos Cuando de repente... ...apareció un fantasma ...y poco después desapareció La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos Y de repente el fantasma apareció otra vez Y después... ...desapareció Se fueron de merienda Y el fantasma volvió a aparecer Y después desapareció con un sándwich Se pusieron a jugar a las cartas Y el fantasma apareció de nuevo Y después desapareció Se subieron a un avión Y el fantasma se les apareció también Y después desapareció Entonces un día cuando el fantasma apareció de nuevo Todos se pusieron a jugar a los fantasmas y se lo pasaron muy bien ¡Fin! ¡Es Pajarito! ¡Vamos, rápido! ¡Vete con Pato! ¿Pocoyo? ¡Pajarito también quiere ver un truco de magia! ¡Mirad! ¡Pocoyo va a hacer otro truco! ¡Mano! ¡Una mano, sí! ¡Posotros no! ¡Digamos todos, mano! ¡Mano! ¡Ahora cadávera! ¿No está? ¡La mano de Pocoyo ha desaparecido! ¡Vaya! ¡Bライ Silvia! ¡Ahora cadávera! ¡Vaya! ¡La mano! ¡Tagávera! ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Ahí va Valentina! ¡Pocoyo, Valentina también quiere ver un truco! ¡Pie! ¡Vale! ¡Digamos todos, pie! ¡Pie! ¡Pie! ¡Tarán! ¡El pie de Pocoyo ha desaparecido! ¡Increíble! ¡Ya veo! ¡Así es como se hace! ¡El pie de Pocoyo no había desaparecido! ¿Qué dices, Pato? ¡Que ya lo sabías, eh! ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! ¡Ajá! 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 Mis dedos puedes ver y ahora no los ves Mi mano puedes ver y ahora no la ves Puedes ver mi pie y ahora no lo ves Aparecen otra vez ¡Esto es pura magia! ¡Mano! ¡Dedo! ¡Pie! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves Mi mano puedes ver y ahora no la ves Puedes ver mi pie y ahora no lo ves Aparecen otra vez ¡Esto es pura magia! ¡Oh! ¡La Orquesta Pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la Orquesta Pelota? ¿Verdad que suena bien? Sí, sí, por supuesto, disculpa Parece que Pocoyo no pierde nota Intentaré guardar silencio ¡Mirad! ¡Es Pato! Quiero decir... ¡Aquí está Pato! ¡Pato! ¿Quién será Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí, es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Oh, oh, oh! Perdón, la música Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyo La Orquesta Pelota necesita descansar Sí, ya lo sé Es una lástima Era una música preciosa, ¿verdad? ¡Meh! ¡Ehm! No creo que la orquesta vuelva Pero... ¿Se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyo? ¡Atención! Parece que Pocoyo tiene una idea ¡Genial! Pocoyo ha traído instrumentos musicales Un par de platillos Un tambor Y una trompeta Igual que la orquesta pelota ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Música maestro! ¡Música maestro! Quizá con más práctica ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido O quiero decir, con esta música tan bonita ¡Pajaroto! Bueno, tal vez no sonaba como la orquesta Pelota Pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música La música está en todas partes Mira a tu alrededor Es muy sencillo, escucha y verás ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? ¡Es Pajaroto! Bien, Pato, ya lo tienes ¡Perfecto, Eli! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¿Lo ves, Pocoyo? La música está en todas partes Y ahora creo que la orquesta Pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo Como veis, la música se lleva dentro ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Había una vez Un niño solo y con pena Pues no estaban sus amigos Para la noche buena Solo veía nieve Al mirar por la ventana Solo nieve y nada más Pero no a quien esperaba Hay regalos en el árbol Pero ¿Quién los abrirá? No estés triste, Pocoyo Siempre hay magia en Navidad Navidad Navidad, hoy es Navidad Navidad, ponte a disfrutar No te sientas solo y mal Los amigos van a llegar Porque hoy, hoy es Navidad Navidad Navidad, por fin ya llegó Navidad, contigo es mejor Esta noche es mágica Todo el mundo está muy feliz Esta noche es Navidad, por fin No te sientas solo y mal No te sientas solo y mal Los amigos van a llegar Porque hoy, hoy es Navidad Esta noche es mágica Todo el mundo está muy feliz Porque en Navidad todo es así Esta noche estamos junto a ti Hoy es Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¿Tocando rock? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡La noche del gran concierto lleno total! ¡Ahora! ¡Así que lo vayamos! ¡Cómo se me fue? ¡Ahorita! ¡No! ¡Estaاتra! ¡Nos vemos en el! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock'n'Roll! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eli! ¡Lo hacen lo mejor que pueden! ¡No pueden evitarlo! ¡No saben bailar tan bien como tú! ¿Se te ocurre algún paso que puedan hacer? ¿Quieres que den palmas? Creo que Eli quiere saber si podéis hacer eso, Pocoyo. ¡Ya, ya veo! ¿Quieres que aplaudan tu coreografía? Sí, Pocoyo. Parece que Eli está triste. A lo mejor deberías ir a ver qué le pasa. Creo que a Eli le gustaría saber por qué no queréis bailar con ella, Pocoyo. Eli mandona. Verás, Eli, me parece que tus amigos no quieren bailar si no se divierten. ¿Qué opináis? ¿Creéis que Eli debe intentarlo otra vez? ¡Sí! ¡Téntalo, Eli! ¡Inténtalo! ¡No puede! ¡Ah, ¿dices que tienes un baile nuevo que enseñarnos? ¡Qué maravilla! ¡Ay, precioso! ¡Mira ahora qué divertido! ¡Y parece que están acabando! ¿Les aplaudimos? ¿Preparados? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Hasta pronto! Teatro de marionetas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡No, al otro lado! ¡No, ahí! ¡No, es en la otra dirección! ¡Vaya! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde tiene que mirar? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Exacto! ¡Es un teatro de marionetas! ¡Qué golpe! ¿Qué es eso? ¿Una caja? ¡Oh! ¡Wow! ¡Echemos un vistazo! ¡Eres tú! ¡Es una marioneta de Pocoyo! ¡Bien! Me pregunto qué hará ahora. ¡Soy Pocoyo! ¡La, la, 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 la! ¡Soy Pocoyo! ¡Soy Pocoyo! ¡La, la, 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 la! ¡Es muy duro ser titiritero y público a la vez, Pocoyo! ¿No crees que deberíamos llamar a algunos amigos para que hagan de público? ¡Bien! ¡Ja, la, 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 la! ¡Bien! ¡Bien! Creo que les gusta cuando tu marioneta se cae, Pocoyo. ¡La, la, 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 la! ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo el titiritero! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Eli, Pato, Pajarito y Valentina quieren enseñaros algo. ¡Venid! ¡Creemos que vais a disfrutar de lo lindo con esto! ¡Vamos! ¡Eres tú, Eli! ¿Verdad que estás muy guapa? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, Dios mío! Creo que quieren ver otra, Pocoyo. ¡Vaya! ¡Mirad eso! Parece que nos espera una aventura por el espacio exterior. ¡Mirad! ¡Pocoyo es el jefe de la expedición! ¡Bravo! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Un marciano! ¡Qué asustados están Pato y Eli! ¡Los marcianos han elegido a Pocoyo como rey! ¡La, la, 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 la! ¡A Eli y a Pato no les ha gustado mucho esta historia! ¡Rey Pocoyo! ¡Eli! ¡Pato! Me temo que tus amigos están un poco enfadados contigo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo por qué están enfadados sus amigos? ¡Porque se ha reído de ellos! ¡Se ha reído de Pato de Eli! ¿No te importa, Pocoyo? ¡Claro que te importa, verdad, Pocoyo! ¡Pocoyo no quería! ¡Pocoyo no quería! ¡Pocoyo triste! ¿Habéis hecho las paces? ¡Muy bien! ¡Por fin, todos amigos! Lo siento ¡Bravo por jugar entre amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Talentos ocultos! ¡Mirad! ¡Es Valentina! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿Qué estará haciendo? ¡Pero si están todos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Pero qué os pasa? ¡Estáis un poco alteraditos hoy! ¿A qué se debe tanta euforia? ¡Exhibición de talentos! ¡Ah! ¡Estáis haciendo un concurso de talentos! ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? ¡Eli! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Fantástico! ¡Eli ha demostrado su indudable talento en la modalidad de ballet marcial! ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te toca a ti, pajarito! ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? ¡Pero pajarito, te has vuelto loco! ¡Bueno! ¡Tú sabrás! ¡Guau! ¡Pultuación extra! ¡Vaya pajarito! ¡Qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Siguiente! ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena! ¿Le toca a ballena? ¿Pero dónde está? ¿Ballena? ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Maravilloso, ballena! ¡Un fuerte aplauso para ballena! ¡Bravo! ¡Bravo, ballena! Ahora parece que Pato actuará para nosotros. Se va a transformar en distintos objetos. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! ¿Así que quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Un reloj! ¡Exacto! ¡Pato se ha convertido en un reloj! ¡Ah! ¡La última! ¡Muy bien! ¡A por el gran final! ¡Guau! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bravo! ¡Magnífico, Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyo, si no te importa. ¡Vale! ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! Había una vez un mosquito muy pequeño. ¡Mosquito pequeñito! Que vivía en un castillo enorme. ¡Enorme castillo! Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande. ¡Estoy solito! De repente, se le ocurrió una idea. Decidió dar una gran fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo. Invitó a Marcus, la furgoneta. Y a Marta, la montaña. Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡Pum! Se cayó. Pero no le pasó nada porque llevaba puesto el casco. ¡Fin! ¡Bien! ¡Todos a aplaudir! ¿Valentina? ¿A dónde vas? ¡Te toca! ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina, ¿por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal. Además, es solo un juego. ¡Vamos a animar a Valentina para que lo intente! ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga, muéstranos cuál es tu talento! Hipopótamo. Hipopótamo. Suena bien. ¿En serio? ¿Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana? ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas, pero por la noche salen a tierra para alimentarse. ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! Un aplauso para Valentina y para todos vosotros por esos talentos asombrosos. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hipopótamo. La fiesta de la orquesta pelota. Hola, chicos. ¿Qué vais a hacer hoy? Lo siento, lo siento. No quería interrumpir. ¡Claro! ¡Es la orquesta pelota! ¡Qué visita tan maravillosa! ¡Vaya! ¡Fiesta! 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 No sé, Pocoyo. Quizás van a usar la radio para poner música. ¡Ah! Pues no. ¡Porque esta! ¡Pocoyo! ¡Adiós! ¡No me dejéis solo! ¡Esperad! ¡Bienvenidos a Radio Mundo Pocoyo! La orquesta pelota os ha invitado a su fiesta Pero para encontrarla tendréis que descifrar primero unas claves ¡Seguiremos informando! No lo sé, Pato, quizás la fiesta está ahí detrás ¿Puedes asomarte y mirar? ¡Pato! ¡Oh, vaya! ¡Última hora! Parece que Pato ha dado con la clave para encontrar la fiesta ¡Bravo! Habéis resuelto el primer acertijo Hasta aquí el programa de hoy ¡Permanezcan atentos a su emisora! ¡Nuta! Es verdad, Pato ¿Y tu nota musical? ¡Ahí, Pato! ¡Venga, Pato! ¡Que estamos yendo a una fiesta! ¡Fiesta! ¡Así se hace! ¡Vaya ritmo, Cocoyo! ¡Venga, Eli! ¡Haznos bailar! ¡Y uno, dos, tres! ¡Eso es, Pato! ¡A mover las plumas! ¡Habéis encontrado otra puerta! ¡Muy bien! ¡Ya estamos un poco más cerca de la fiesta! ¡Ah! Chicos ¡Eh, chicos! ¿Oís eso? ¡Sí! ¡Es la pelota trompeta! ¡La fiesta tiene que estar muy cerca! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¿Fiesta? Pocoyo pregunta si tú sabes por dónde se va a la fiesta de la Orquesta Pelota ¡Genial! ¿En qué direcciones? A mí tampoco me ha quedado muy claro Pulpo, ¿estás seguro? A una fiesta solo se debería ir por un sitio ¡Ah, vaya! ¡Está funcionando, Pocoyo! ¡Toca! ¡Sigue tocando! ¡Habéis descifrado la última clave! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Bravo por los amigos y bravo por las fiestas llenas de música y de ritmo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah! ¡Un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? ¡Un regalo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estáis preparando! ¡Una fiesta! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Un plato! ¡Un plato! ¡Plato! ¡Es un plato! ¡Un vaso! ¡Un vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Una vela! ¡Es una vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar. ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡No! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! ¡Súpera! Pulpo, tienes que inflar el globo. ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor. ¡Ay, madre! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El amarillo! Todo el mundo a buscar algo amarillo. ¡Vamos allá! Amarillo. Algo amarillo. Veamos esas fotos. Un patito de goma. Un limón. Y una regadera. ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! Una flor amarilla. ¡Perfecto! Un autobús amarillo. ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! Y es de color amarillo. ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pulpo! ¡Pobre pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda! ¡Si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! ¡Sorpresa! Hagamos una fiesta. ¡Incha los globos ya! ¡Eli nos trae la tarta! ¡Hoy vamos a bailar! Porque es tu cumpleaños Abramos los regalos ya ¡Globos! ¡Hala! ¡Ea! ¡Regalos! ¡Fiesta! Hagamos una fiesta Hinchan los globos ya Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños Abramos los regalos ¡Ya! Hoy no es un día cualquiera El sol luce con fuerza y hace mucho calor Ahí está Eli en su hamaca Nada como un abanico para mantenerse fresca ¡Hola Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? ¿Qué? ¿Qué? Me encantan los días calurosos Probablemente está con Pato ¡Cuídate Eli! Ahí está Pato El calor no le sienta muy bien ¡Hola Pato! ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento Pato ¿Eso es un no o es un...? Verás Pato No acabo de entenderte Está bien Pato Está bien Pato Vale Seguiré buscando Disculpa las molestias Me pregunto dónde estará Pocoyo ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Lula! ¡Hola! Mirad Es la flor musical de Pocoyo ¡Flor música! Pocoyo adora a su flor musical ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo Es única en todo el mundo Ya no queda agua Pocoyo Sí, no estaría mal un poco de música Sería muy agradable Pero sin agua Tu flor musical ya no es musical ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo Para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía Con tanto calor el grifo se ha secado Pero por lo menos Has podido llenar tu regadera ¡Flor! Pobre Pato No puede más ¡Oh Pocoyo! Eres muy amable Dándole un poco de tu agua a Pato ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño Para calmar el calor Es una idea muy refrescante Si algo le gusta a un elefante Es un buen baño ¡Oh, vaya! No hay agua ¡Ay! Adiós al baño de Eli Con las ganas que tenía ¡Esa idea es genial, Pocoyo! ¡Tú sí que sabes! Pero no deberíamos ver cómo está ¡Flor! No hay agua Pocoyo ha usado toda el agua Para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes, Pocoyo Seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo Quién está dispuesto a ayudarle? ¡Felicato! Bien, eso ha estado muy bien Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Flor! ¡Música ¡No es increíble! Con amigos, hasta la magia es posible ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡Flor! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Menuda sorpresa No te asustes, pato, es muy divertido Mira, Pocoyo va a tocar otro botón Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Es una radio! ¡Sí! ¡Es una radio! ¡Es una radio! ¡Gracias! ¡Oh, increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! ¡Creo que Pocoyo también quiere bailar! ¡Pocoyo baila! ¡Aquí viene Eli! ¡Eli! ¡Oh, Eli! ¡Cuánta delicadeza! ¡Eres una auténtica figura! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Ciatra la mafia! ¡Pocoyo baila! ¡Eres una auténtica figura! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? ¿Entonces por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como Pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli. Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo. ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? ¡Es un gran artista! ¡Vamos! Decirle a Pocoyo que queréis ver... ¡El baile de Pocoyo! ¡Pocoyo baila! ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! ¡Piejeje! ¿Hay tantas formas diferentes de bailar? ¡Todos podéis probar! ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Tú thanks to Furious! ¡Aquí viene Nina y Pocoyo! ¡Hola amigos! ¿A dónde vais con tanta prisa? ¡Pulpo! ¡Ah! ¡Vais a ver a Pulpo! ¡Estupendo! ¡Aquí está! ¡Hola Pulpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya veo! Estás preparando la cena de Acción de Gracias y aún te queda mucho trabajo. Pulpo dice que está muy ocupado preparando la cena. La cena de Acción de Gracias, claro. ¿Acción de Gracias? Pulpo, Nina y Pocoyo no saben qué es la celebración del Día de Acción de Gracias. ¡Eso es! Acción de Gracias es el día por el que agradecemos todas las cosas buenas. Así que damos las gracias a las personas a las que queremos. ¡Gracias! 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 Parece que Pulpo está muy ocupado. Tendremos que buscar a otro amigo. Pero, ¿a quién? ¡Eso, pato! ¡Genial! ¡Vamos, pato! ¡Solo quieren darte las gracias! ¡Gracias! 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 Eso ha sido un poco intenso. Mejor así mucho más tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Pobre Eli! ¡También a ella! ¡Qué extraño! Parece que a Eli no le disgusta nada este juego. A lo mejor deberías probar tú también a jugar a esto, Pato. Parece que Pato está un poco estresado. ¡De nada! ¿De nada? ¡Qué divertido! ¡De nada! ¡Genial! ¡La cena de acción de gracias ya está lista! ¿Qué? Teatro de marionetas. Hola, Pocoyo. Hola. Una caja. ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Marianetas! ¡Marianetas! ¿Podéis decirle a Eli que son... ¡Marianetas! ¡Tienen marionetas! ¿Crees que necesitamos algo más? ¡Teatro! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Un teatro de marionetas! ¡Qué ganas de verlo! ¡Eso es, Pocoyo! La siesta de Pajaroto. ¿Una caja? ¡Caja! ¿Una silla? ¡Caja! ¿Palomitas? ¡Pocoyo! ¡Palomitas! ¡Adiós! ¡Palomitas! En fin, buenas noches. ¡Oh! Eli y Pocoyo están construyendo un teatro de marionetas. ¡Construir! ¡Qué teatro de marionetas tan bonito! ¡Buen trabajo! ¡Arriba el telón! ¡El telón está subiendo! ¡Púzle de figuras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Solo necesitas una cosa más. ¡Público! ¡Público! ¡Necesitáis a alguien que vea vuestro espectáculo. ¡Púzle de figuras! ¡Púzle de figuras! ¡Púzle de figuras! de Navidad con estrellas, triángulos y cuadrados. ¡Un cohete! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estas? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! ¿Y estas? ¡Triángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¡Son cuadrados! Estrella, triángulo, cuadrado. ¡Pato! ¡Hola, Pato! ¡Mira! ¡Hola! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un teatro de marionetas! ¡Eso es! ¡Es un teatro de marionetas! Pato, coge una silla y siéntate, por favor. ¡El espectáculo está a punto de empezar! ¿Podéis decir todos conmigo, arriba el telón? ¿Preparados? ¡Arriba el telón! ¡Fantástico! ¡Vaya espectáculo! ¡Vamos a aplaudir! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Todo está listo, la obra va a comenzar. Las marionetas están tras el telón. Esto es el teatro. ¡Bienvenido al teatro! ¡Que disfrutes la función! ¡Ya ha comenzado! ¡Teatro! ¡Pelón! ¡Marionetas! ¡Bravo! Ha comenzado, ya está arriba el telón. Las marionetas están actuando. Esto es el teatro. ¡Bienvenido al teatro! ¡Se ha acabado la función! ¡Aplaudamos todos! Jugando a los disfraces ¡Hola, Eli! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Eli lleva unos zapatos preciosos! ¡Hola, Pato! Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante. ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Hola, Valentina! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces Vaya, ese zapato es demasiado grande Y el sombrero también es demasiado grande Y los pantalones ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! ¡La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces! ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Ah, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! Zapatos 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 Sombrero Sombrero Gafas de sol Gafas de sol Pajarita Pajarita Lazo Lazo Disfrázase 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 Hola a todos ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones ¡Qué divertido! Pues tendréis que esperar al próximo autobús ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis Todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya Ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones Pero... A lo mejor si os ocurre algo igual de divertido ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! �یا ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿A qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¡Ajá! ¡Pato! ¡Vamos! ¡Pato! ¡Porque! ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos!